Amigo, vamos a ser nueve minutos de la mañana. A esta hora vamos a establecer comunicación con el Fiscal General de la República, Tarek Winansap. A esta hora se genera información importante que él tiene que transmitirnos y se la damos el pase a esta hora. Adelante, Fiscal, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Tengan todos ustedes hoy empezando esta nueva semana. El Ministerio Público quiere, de manera como siempre transparente, responsable, informar al país, comunicar sobre un tema que hemos venido adelantando y judicializando en combate a una de las aberraciones más terribles, como es la pedofilia. Ya hemos, en el pasado, adelantado muchísimas tramas y develado muchísimas también circunstancias judicializadas en temas que tienen que ver, por ejemplo, con el femicidio, que tienen que ver con el abuso intrafamiliar. Todo de alguna manera vinculado a la búsqueda de la estabilidad democrática en el país, a la convivencia, porque este tipo de delitos, como dije, de alguna manera dañan a la familia y tienen que ser sancionados, tienen que ser judicializados, tienen que ser implacablemente perseguidos por las autoridades sin ningún tipo de cuartel. En este sentido, quiero informar de los últimos avances sobre un caso que ha conmocionado al país, a la Unión Pública Nacional e inclusive internacional. Me refiero concretamente al caso del abuso sexual a dos adolescentes que derivó en el homicidio del prevístero Jesús Manuel Rondón Molina. Quisiera detallar algunos datos, algunos eventos, circunstancias que rodearon este escabroso caso, de un personaje, lamentablemente en circunstancias trágicas fallecido, que venía teniendo una carrera totalmente, yo diría, a vox populi, letal, en contra de muchísimos menores de edad, sin que las autoridades eclesiásticas responsables de parar a este sujeto, a este aberrado, lo colocaran a las órdenes de la justicia, porque el tema no es una medida cautelar, según dicen ellos, de mandarlo a un convento, un retiro, no. Era colocarlo a las órdenes de la justicia, para que sea como cualquier ciudadano, sin ningún tipo de inmunidad, procesado por las aberraciones que iba cometiendo paso a paso, escudándose de ser un prevístero o de dar misa, etc. Antes de entrar en los últimos hallazgos de este caso, quiero recordar, y es bueno tener referente, que el tema del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, por parte de sacerdotes, es un asunto de relevancia mundial que, en el caso venezolano, no debemos permitir que eso se desarrolle, y se convierta en una especie de paisaje natural, para cada uno de los que, en el territorio nacional, hacemos vida. Pudiéramos detallar, por ejemplo, un estudio, en el año 2004, fíjense ustedes, en el 2004, hace 15 años atrás, reveló que más de 4.000 sacerdotes estuvieron involucrados en unos 10.600 casos de abuso sexual de menores entre los años 1950 y 2002. Múltiples denuncias se han recibido en Irlanda, Reino Unido, Canadá, Australia, México, Chile, Argentina y Colombia. Y en este sentido, pues obviamente, tenemos que también tener un referente inmediato o reciente sobre este atroz delito, escabroso delito, un referente que conmocionó también globalmente a la civilización, la llamada Isla de los Pedófilos, imagínense ustedes, la Isla de los Pedófilos. Bueno, allí recordamos nosotros que el tema de los abusos de niños, niñas y adolescentes se ha enquistado globalmente, particularmente en las grandes élites financieras, económicas, políticas y religiosas. Parece mentira, pero se ha desarrollado de una manera tal que incluso algunos quisieran permear, atenuar este delito y querer por medio de muchísimas, vamos a decir así, elucubraciones mediáticas, inclusive en redes, a nivel de medios, tratar de banalizar estos hechos e inclusive en algunos, en algunos estratos de la sociedad, colocarlo como algo natural. No podemos nosotros permitir que eso se desarrolle en Venezuela, puesto que no es una simple preferencia sexual. No. Un niño, el desarrollo de la niñez, el desarrollo de la adolescencia, el desarrollo de la juventud, es algo sagrado, que no puede ser entorpecido con acciones como esta, donde gente que se valida del poder que pudiera tener, repito, atropella y le desgracia la vida a menores de edad para siempre, cuyos daños son, como sabemos, irrecuperables, irremediables. En este sentido, este flagelo debe ser atacado como una amenaza al sector más vulnerable de la población, que por supuesto, como dije anteriormente, los daños que causa son irreparables. Recordando el tema este de la llamada isla de los pedófilos, del multimillonario Jeffrey Epstein, durante la década de los años 90 y el 2000, este criminal se dedicó a organizar orgías pedófilas en una isla de su propiedad, ubicada en el Caribe. ¿Quiénes creen ustedes que iban a esa isla? Nada más y nada menos invitados que eran muy famosos, muy populares, de Washington, Hollywood y Wall Street. Entre ellos, nada más y nada menos que el presidente Bill Clinton, el príncipe Andrés de Inglaterra, por cierto, un expresidente colombiano, Pastrana, muy dado a atacar y a injuriar a la sociedad venezolana, entre otros. Ojo, estas cosas que aquí revelo de la isla de la pedofilia son noticia pública y notoria, y casualmente vean ustedes que este sujeto, Jeffrey Epstein, apareció, entre comillas, y que ahorcado. Entre comillas, y que suicidado. Muchos más bien piensan que fue asesinado para que no hablara en las audiencias judiciales que lo estaban incriminando por estos hechos de muchísima gente y cosas que poco a poco se irán develando. Por lo tanto, no podemos banalizar el delito de la pedofilia, todo lo contrario. Tenemos que colocarlo de manera visible, pero muy seria y responsable para que sea combatida no solo judicialmente, sino de forma preventiva a través de la educación y de la cultura. Porque recordemos lo que es el concepto de la pedofilia. Para empezar, es una parafilia, una de las tantas parafilias como existe la necrofilia, la zoofilia, existe la pedofilia, que es un patrón de comportamiento sexual con objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos, las parafilias, que en el caso de la pedofilia consiste en la excitación o el placer sexual que obtiene una persona adulta o un adolescente mayor al llevar a cabo actividades o tener fantasías sexuales nada más y nada menos que con niños. Por lo tanto, este marco que estoy aquí tratando de explicar muy brevemente, muy resumidamente, nos lleva entonces a este terrible caso ocurrido en Táchira el pasado 20 de enero, apenas hace unos días. Fue denunciada inicialmente la desaparición del prevístero Jesús Manuel Rondón Molina y el día 21 un adolescente que fue citado como testigo confesó haberlo asesinado debido a abusos sexuales cometidos contra él durante muchísimos años y por haber amenazado de muerte a su hermano a quien también violaba. Tras haber realizado las experticias pertinentes ha sido confirmado el abuso del joven y adolescente. Se ha verificado igualmente que su hermano menor de edad también fue abusado. De las investigaciones preliminares se desprende que el comportamiento de este prevístero era reiterado, permanente y con su estudinario y del conocimiento total de sus superiores. Al menos dos niños más aparte de estos dos hermanos presentaron denuncias en su contra ante la Iglesia vean ustedes entre los años 2014 y 2015 porque a este sujeto no se le colocó sus responsables sus autoridades inmediatas ante los órganos competentes de justicia más bien se encubrió en lo que se presume este hecho. Aunque al agresor se le siguió entre comillas un proceso interno que decidió su expulsión del sacerdocio resulta sumamente grave el hecho de que no se tomaran las medidas adecuadas para que este abusador sexual no siguiera atacando a sus víctimas. El abuso sexual de niños niñas o adolescentes es considerado no solamente un delito grave yo pudiera decir que afecta no solamente al niño sino a todo el núcleo familiar y amistades. Estos casos no deben ser objeto obviamente de ventaja política pero tampoco pueden ser disminuidos o relativizados a un punto tal que quede en una especie de nube neutra donde prácticamente al final por esa misma razón de querer disminuirlos o hacerlos relativizados prácticamente se considere como algo posteriormente normal. No podemos permitir que eso pase y es la alerta que el Ministerio Público el día de hoy quiere lanzar a toda la sociedad venezolana. Por lo tanto aquí debe actuar la justicia y los responsables tienen que ser juzgados. Yo hago un llamado en tal sentido como Fiscal General de la República a denunciar. Por eso el Ministerio Público va a proceder a dar de manera pública algunas líneas telefónicas para que se haga la denuncia pertinente. No solamente repito en casos como este que acabo de mencionar no, no. Tiene que ver con casos en general donde se conozca en un pueblo en un municipio en una ciudad en una comarca acciones terribles como esta y que este tipo de delincuentes muy peligrosos queden a buen resgardo privados de libertad. en tal sentido debo destacar y le hago un llamado a todas aquellas víctimas de abuso de este tipo y a sus familiares sea en una iglesia o cualquier espacio donde sea donde el poder de los adultos subyugue a niños en situación de indefensión y de vulnerabilidad a que se presenten las denuncias de rigor ante las autoridades competentes que son las autoridades de justicia ante los órganos auxiliares de justicia o ante el ministerio público ante la defensoría del pueblo a los fines que estos delitos no continúen cometiéndose o queden impunes en tal sentido vamos a poner a disposición el número telefónico lo voy a repetir 0212 509 8684 repito 0212 509 8684 y el 0800 guión fisca guión 00 repito y el 0800 guión fisca guión 00 igualmente vamos a a trabajar en otro en la creación de otro número 0800 para darle una especificidad a este tipo de casos igualmente yo quiero destacar que este ministerio público bajo nuestra gestión ha sido implacable en la lucha sin cuartel para combatir este delito vean ustedes según el sistema que tenemos a resguardo han ingresado a nuestros despachos fiscales 8.966 casos por los delitos de abuso sexual contra niños niñas y adolescentes se han solicitado 837 órdenes de aprehensión y se han imputado a 4.335 personas igualmente han sido acusadas 3.289 personas y ya a esta fecha bajo estos dos años y medio de nuestra gestión han sido condenadas 1.340 esto revela que hay frente a este hecho tan escabroso la voluntad de las personas de la gente de denunciar de no dejar esto impune y así queremos hoy visibilizarlo ante la opinión pública nacional por lo tanto y así concluyo hago como padre de familia como ciudadano más allá del cargo de la responsabilidad que podamos tener como fiscal general de la república un llamado a toda la sociedad venezolana a las madres a los padres a los hermanos a los tíos a quienes tengan en sus casas en sus hogares niños y niñas y adolescentes en estado de indefensión de vulnerabilidad a que estén muy atentos a este tipo de señales en donde personas repito aberradas muchas veces encubiertas con un poder circunstancial muchas veces incluso aprovechándose de algunas circunstancias donde mimetizan a través del histrionismo del trastorno cualquier tipo de disfraz para captar a un niño y cometer este delito que no sea para nada repito encubierto sino todo lo contrario que sean puestos a derecho colocados a la orden de la justicia para que la sociedad venezolana sea ejemplar en la materia del combate a este flagelo que en este ministerio público hemos prometido perseguir sin cuartel hasta las últimas consecuencias muchas gracias